Guatapé está hecho para colmar los ojos de paisajes y el alma de paz. Más que todo vida, alegría, son momentos de paciencia, de calma con el Zócalo. Guatapé es vida para el mundo. Bienvenidos a Guatapé. El color es el vestido y Guatapé vive vestido de fiesta. Los Zócalos son el cuerpo, el contenido, la historia. Soy Álvaro Ibarra Galzate de aquí de Guatapé, historiador, escritor, ante todo trabajador en el sector cultural, con la cultura comunitaria. Mi nombre es Ignacio Suárez, me identifico como Zócalos Nachos en mi trabajo. Soy natural de Granada, Antioquia, criado en Medellín y en Guatapé actualmente llevo alrededor de 30 años continuos. Mi nombre es Jessy Suárez, me dedico básicamente a todo lo que es el arte, todo lo que me enseña mi papá, lo que sepa adquirir. O sea, las bases de la vida es adquirir conocimiento y más aquello que le puede servir a uno para toda la vida. Guatapé Pueblo de Zócalos Guatapé Pueblo de Zócalos es un nombre de registro que ya tiene este pueblo, creo y estoy seguro mejor, único en el mundo, Guatapé Pueblo de Zócalos. Y ahora Guatapé Pueblo de Zócalos y Colores, porque estamos entre las 30 ciudades más coloridas del mundo. El Zócalos es un elemento de identidad muy de Guatapé y nace como a partir de varias iniciativas. La una, muy antigua, ya va a cumplir 100 años, una de las razones era proteger las casas de la humedad, aprovechando las primeras cargas de cemento que llegaban al lomo de mula. Otra de las razones era hacer en alto relieve el pie de los muros para que los niños no jugaran canicas, bolas, hicieran mucho ruido a los viejitos. Y la otra de las razones era que muchas casas eran de pañete, de estiércol de caballo y estas cosas. Y entonces como las calles eran corrales de animales, corralejas, pues las gallinas, los cerdos salpicaban, todo eso lo comían y deterioraban mucho las casas. El primer Zócalos que se hace con cemento precisamente se hace tomando un tema judeocristiano que es el ovejo, aquí se dice ovejo, es un cordero, un macho cabrero, un cordero que representa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un elemento de la religión, un atape muy católico y nace a partir de la celebración de un día de Corpus Christi. Después de las fiestas de Corpus Christi, por allá entre mayo y junio de 1919 aparece el primer Zócalo con el Cordero. Quiere decir esto, que antes de aparecer el Zócalo con el Cordero, o el Cordero en el Zócalo, estaban haciendo corderos en los altares de Corpus Christi en el parque. Zócalos hay en cualquier casa, en cualquier ciudad del mundo. En Guatapé tiene esa particularidad que tiene un contenido, tiene un significado, tiene una razón de ser, tiene un sentido, tiene una explicación. El Zócalo en Guatapé es como la heráldica, es el escudo de la familia, es lo que representa a la familia desde la entrada, no detrás de la puerta como los escudos de España, sino a la entrada. Lo hemos tomado como una identidad cultural de la persona que vive, es dueño o es propietario de la casa, o también por el nombre, apellido, oficio, o por cultura, o por tradición, o por patrimonio, se hacen las figuras. Entonces, ya los Zócalos han ido tomando nombre, han dado un nombre a su fachada, que ya en la fachada usted puede ir viendo e identificando quién vive en esa casa. Aquí la construcción de un Zócalo es un proceso muy completo. El señor, por ejemplo, tiene su casa y un día dijo, vamos a ponerle Zócalo a esto porque nos gusta, porque es bonito, porque he visto unos muy interesantes. A veces la construcción de un Zócalo se puede demorar tres meses, seis meses, hasta un año. Optan por copiar uno de algún otro que les sea bonito, por ejemplo, pueden copiar, todos los Zócalos son repetibles, solo que les cambian de color de pronto. O deciden un Zócalo propio de la familia y que tiene que ver con la tradición de la familia. Si eran maestros, pues hacen un Zócalo que tenga que ver con educación. Si eran arrieros, hacen un Zócalo que tenga que ver con mulitas y cargas. Si eran tenderos, hacen un Zócalo comerciante con su carriel y su tienda. Si eran ganaderos, las vacas, o los caballos, o la minería, o la agricultura. Pero hay otros que se van a la línea más elevada, que es el sentido artístico, estético, plástico. Es decir, buscan elementos, por ejemplo, algunos antiguos que vemos por ahí como raritos, son del rococó y finales de la época barroca. Ha sido un sueño que estas calles sean inspiradoras. Y lo vienen siendo inspiradoras para poetas, escritores, cine, televisión, para artistas estéticos y plásticos, para escultores. Cuando zocalizaron esta buena parte, que fue en 2010-2011, tengo yo registros de una lista de 40 zocaleros. 40 zocaleros de aquí del pueblo. Es decir, nadie se va a abarar aquí por hacer un Zócalo. Ya como oficio lo tomé desde hace 7 años, más o menos 7 años. Porque acá, antes trabajaba en navegación. Y ir a trabajar era el sábado y domingo. Entonces me quedaba el resto de la semana libre. Me invitaron, un secretario de gobierno anterior me invitó que si quería trabajar en el proyecto de los zócalos, entonces le dije yo que sí, pero que yo no sabía trazar cemento. Me dijo que no importaba, que me metiera ahí, que ahí iba aprendiendo hasta ya llegar hasta donde voy. Trabaja con su familia, con los hijos. Es un equipo de trabajo y muy valioso porque es de entera confianza de la gente y cada vez se perfecciona más en su oficio. Cuando acá se iniciaron los zócalos, se trabajó prácticamente el zócalo tradicional o el zócalo plano, que es el que estoy haciendo en estos momentos. Y a medida que fuimos avanzando, nos fuimos introduciendo en otros estilos y tratamos de implementar la figura en 3D y a la gente le ha ido gustando. Y a medida que hemos ido avanzando, hemos ido mejorando y hoy por hoy ya tenemos perspectivas para hacer esculturas. Todo lo que me ha enseñado mi padre, referente a los zócalos, ha sido muy bueno porque la verdad todo tiene algo diferente a lo que realmente parece. O sea, la pintura es algo que nos puede ayudar para la calma, la vida como tal. Y todo eso lo he aprendido de ellos. Desde los principios de que mi papá empezó a trabajar en esto, que empezó con la administración, el proceso de zócalización. Me empecé a relacionar con esto porque mi papá necesitaba alguna herramienta de la casa, que haga, tráeme esto de la casa. Entonces fui conociendo primero las herramientas, las cosas con las que él trabajaba, con lo que él se desarrollaba en el trabajo. Y poco a poco estoy aprendiendo porque es un constante aprendizaje para ser un zócalo en general. Hay zócalos muy baratos, muy sencillos, porque son una plantilla que la copió aquí, la pasó allí y se gastó medio kilo de cemento. Es fácil y la hace un pañetero, un mampostero. Pero hay zócalos que son de diseño más complejo, ya no lo puede hacer un mampostero, ni un pañetero, ni un pegaladrillo sencillo, como se dice, entre comillas. Hay zócalos que tienen un poquito más de exigencia y entonces buscan zócaleros artesanales. Artesanales, son artesanales, hacen trabajos un poquito más complejos y más bonitos. Uno ve la diferencia de los zócalos, trabajan mejor porque los primeros son en primera y segunda dimensión. Los artesanos buscan unas entre segunda y tercera dimensión, o sea, van llenando y ya van trabajando con el buril, volutas y buril. Sí, pero hay unos zócalos que son muy elevados, que son hechos por artistas, por escultores, por talladores, que trabajan el buril a la perfección y que logran representar seres humanos reales. Es muy satisfactorio para mí ir por las calles, muchas veces de civil, ropa de calle, y ver que la gente mira las figuras, les toma fotos, hacen buenos comentarios, les dicen que dan opiniones, dan conceptos y uno va asimilando eso. Que a veces, muchas veces los comentarios han sido más bien buenos que malos. Demasiado agradable uno escuchar que personas que vengan de afuera comenten bien las obras de uno sin saber qué son. Pienso yo que es de los zócaleros que después del proceso de zocalización que se hizo con la celebración de los 200 años en 2010-2011, ha seguido trabajando fuertemente este tema del zócalo y pienso que en este momento es el zócalero más actualizado y más proponente. Esta calle Balcones del Recuerdo, que nos conecta con la plazoleta, la plazoleta del zócalo o plazoleta también del recuerdo o bicentenaria y que hace parte mejor del proyecto Calle del Recuerdo. Esta calle con esta plazoleta se construye como para la celebración de los 200 años. Se inauguró en 2011 cuando Guatapé completaba los 200 años de municipalidad y como ser guatapense tenía que estar muy bien decorada con zócalos. El guatapé es zócalos y color. Y en esta calle, a través de los zócalos, está contada la historia de Guatapé, bien simbolizada con zócalos, contando desde el momento de la fundación, con el sello real de Carlos IV, de 1811, del 4 de octubre, con que se estampa el acta fundacional o el permiso fundacional del municipio. Mi calle, solo de ti se duele pobre calle olvidada, el poeta que siente cómo pesa tu carga, el poeta que mira cómo pisa la gente, tu costado sumiso y tu vientre de mártir. Antonio Merchan ¡Gracias por ver el video! Esta es la calle del recuerdo. Se constituyó así un poco en memoria al pueblo que se inundó, que se ahogó. Hay medio guatapé, bajo el embalse, bajo el malecón. Y esta calle nos recuerda cómo eran las calles antiguas que bajaban a la quebrada, que hoy es embalse, que hoy es represa. Esas calles eran en caída, pisos empedrados, había muchos zócalos y jardines en los alares. La calle del recuerdo se ha convertido en un emblema histórico, cultural de Guatapé. Inclusive ha sido motivo de inspiración para poetas, escritores, artistas, escultores. Tengo aquí a propósito un poema bonito de un poeta asdrúbal, que alguna vez pasó por acá y en un momento se inspiró y escribe. Esta calle Pueblerina, adornada por sus portones desgastados en su solitaria transparencia vespertina, tiene una suave nostalgia del pasado. Callecita callada, silenciosa, donde hubo un viento cargado de fragancias y donde una madre generosa cuidó con cariño nuestra infancia. Esta calle es un pedazo de la historia, que se guarda por siempre en la memoria de quienes la recorrieron con cariño. Por eso en su callada servidumbre y soledumbre ya no reside el peso de la muchedumbre, sino los juguetones pasos de los niños. Así como para el pueblo, yo digo que ya es un nombre, es un nombre de relevancia a nivel mundial, no solamente local, sino a nivel mundial, porque en cualquier parte del mundo ya esto tiene nombre, tiene historia y la gente cada vez se está entusiasmando más a venir acá a conocer el pueblo y a ver los zócalos, a ver la variedad de figuras que se están elaborando en estos momentos. Lo toman como algo muy artístico y como algo muy, por llamarlo así, maravilloso, porque es algo que no está en la vida cotidiana de ellos, es algo que pocas veces lo van a ver en la vida. En Guatapé nada está puesto a dede. Es un pueblo que está más o menos pensado en la comunidad, pensado para la comunidad, pero abierto para el mundo. Esta es la plaza y el parque de Guatapé. En el concepto de los tiempos fundacionales se hizo más o menos con las condiciones que lo requerían los planos del Rey de España. Pero esta plaza fue grande también porque fue un espacio para la actividad de la riería. Este parque fue diseñado para eso, fue potrero, fue corraleja, mientras iban construyendo el templo, que es de arquitectura greco-romana, mientras lo iban trabajando, pues en este parque que era un poco potrero, un poco bosque y aguas que llegaban por acequias, era la actividad económica en especial, la riería, que venía de Puerto Donal de Medellín, o de regreso, o a riería local. Bueno, el proceso del chócalo es la pared plana, ¿cierto? Después se pica, se coloca clavos, caulla, y después se echa la mezcla para tallarla y que quede el chócalo. Yo digo que el proceso más fácil sería la colocada de la caulla, porque es la caulla en los clavos y ya, sale. Entonces, yo digo que sería lo más fácil. Nosotros trabajamos con pintura a base de aceite, con el fin de que no solamente se vea bonito el chócalo, sino que sirve de impermeabilizante a la pared y le da más relevancia a la figura, a las figuras. Y, lógicamente, va a durar mucho más el color en el tiempo que si fuera la pintura a base de agua. Un chócalo, digamos, en el sentido guatapense perfecto, tiene su estructura. Se compone de cornisa, margen, separador, tiene una cenefa normalmente bruñida, un espacio para el tema del zócalo o el motivo del zócalo, un zocalillo que es el que tradicionalmente se conoce como guarda escobas y columnatas, que son los separadores entre motivo y motivo. Cada uno de estos elementos permite ser pulido, trabajado, tallado, de acuerdo con la capacidad o el gusto de quien lo hace. Algunos son muy planos, muy simples, muy sencillos, pero tienen los elementos que acabo de mencionar. Otros lo hacen con más délicadeza, con más detalle, como digo, dependiendo también del tema y de la persona que los trabaja. Esa es pues la estructura del zócalo dentro de la arquitectura guatapense y como fue concebido desde un principio, hace casi 100 años y aún se trata de preservar ese zócalo original, aunque hay muchas modificaciones, muchas variantes, pero realmente hay una estructura básica, fundamental, que es la que nosotros hemos estudiado, es la que hemos investigado y es la que normalmente promovemos cuando se pretende hacer un zócalo bien hecho. Sobre todo en esta labor lo más maluco es trabajar a la intemperie, trabajar al sol, al agua, a los inconvenientes que se puedan presentar de materiales, de mano de obra. Bueno, el proceso más duro que me ha tocado en lo de los zócalos es la aplicada de la mezcla, porque es duro trabajar con el cemento, de bueno, si estoy aplicando aquí, que no vaya a dañar acá. Es duro, complicado eso, que si se amaña una esquinita que arregle lo ahí mismo. Estamos en la calle Sea, una calle muy tradicional, muy popular, y lo que vemos en estas calles, como en las calles de Antioquia, es nuestro latinismo, es el color, es la exuberancia, es el jardín, es una calle muy paisa, pero que despierta el espíritu latino, la exuberancia, en el colorido, en lo festivo de todo. Aunque las calles son estrechas porque realmente fueron diseñadas para rieros. Cuando estas calles se hicieron no había carros aquí, eran calles de dinámica familiar muy sencilla, de vacas, de animales de corral. Los Zócalos Faraguatapé, más que todo son identidad, porque reflejan lo que el pueblo puede llegar a ser, lo que el pueblo está haciendo en estos momentos, y lo que va a demostrar en unos tiempos, porque como se puede ver, mi hermano ya también hace Zócalos, mi papá ya hizo, lleva su cuenta, vamos a seguir con esa cuenta y vamos a contar más historias a través de los Zócalos. El Zócalo ya empieza a tener para mi vida alguna relevancia importante, porque no solamente vivo de él, sino que vivo para él. Zócalo ya empieza a tener para mi vida y vamos a continuar con nosotros.